Bienvenidos una vez más al cuarto capítulo del Evangelio de San Lucas en este reto de Adviento que tenemos todos los días de meditar, leer y conocer un poco la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo desde la perspectiva de San Lucas. Así que manos a la obra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús lleno del Espíritu Santo se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Allí estuvo durante 40 días y fue tentado por el diablo. Como no comió nada en aquellos días, al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, está escrito, no sólo de pan vive el hombre. El diablo lo llegó luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos porque me la han entregado a mí y yo se la doy a quien quiero. Así que si me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y sólo a él darás culto. Lo llevó después a Jerusalén, lo puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió, está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Acabadas las tentaciones, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio. Jesús volvió a Galilea guiado por la fuerza del espíritu y su forma se extendió por toda la región. Iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Vino a Nazará donde se había criado y entró, según su costumbre, en la sinagoga el día sábado. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito, el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles, hoy se ha cumplido esa escritura que acabáis de oír. Todos hacían comentarios sobre él y se extrañaban de la elocuencia y seguridad con que hablaban. La gente se preguntaba, ¿pero no es este el hijo de José? Él le respondió, seguramente me vais a aplicar el refrán que dice, médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió, os aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad que en vida de Elías, cuando se cerró el cielo por tres años y seis meses y hubo gran hambre en todo el país, había muchas viudas en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Zarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Nahamán el sirio. Al oír esto, todos los de la sinagoga montaron en cólera y, levantándose, lo sacaron fuera del pueblo y lo llevaron a una altura escarpada del monte sobre el que se elevaba el pueblo, con ánimo de despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Bajó a Cafarnaún, población de Galilea, y los sábados les enseñaba. La gente quedaba asombrada de su doctrina porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo y se puso a gritar a grandes voces. Ah, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús contestó, entonces le conminó, cállate y sal de él. Y el demonio, arrojándole en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. Todos quedaron pasmados y se decían unos a otros. ¿Qué palabra es esta? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y los hace salir. Así que su fama se extendió por todos los lugares de la región. Cuando salió de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Entonces se inclinó sobre ella y conminó a la fiebre, y la fiebre la dejó. Ella se levantó al punto y se puso a servirles. A la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Salían también demonios de muchos, gritando y diciendo, tú eres el hijo de Dios. Pero él les conminaba y no les permitía hablar porque sabían que él era el Cristo. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar solitario. Cuando la gente que lo andaba buscando llegó donde él, trataron de retenerle para que no les dejara. Pero él les dijo, también en otros pueblos, tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. E iba predicando por las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hasta aquí hemos leído 44 versículos del capítulo cuarto del Evangelio de San Lucas de la versión la Biblia de Jerusalén. Mañana estaremos leyendo el capítulo quinto en este reto de adviento. Dios los bendiga. Bye, bye.